La Secretaría Distrital de Salud de Barranco Bermeja, a través de una carta dirigida al actual Secretario de Educación, ha enviado una solicitud de la suspensión de alternancia educativa debido a la situación actual de la pandemia del COVID-19 en la ciudad. Abro comillas, dada la situación sanitaria en Barranco Bermeja, por el incremento exponencial de casos confirmados y muertes evidenciadas en las últimas semanas, el Comité de Salud solicita que se realicen los cierres preventivos en las instituciones educativas, puerto petrolero entre públicas y privadas que en estos momentos realicen la alternancia escolar en el distrito cierro comillas. Esto fue expresado por las autoridades de salud por preocupación de la ocupación de camas UCI con mayor a un 85%.